Les contamos que sicarios acribillaron a un hombre a plena luz del día en Manta, provincia de Manaví. Los sujetos usaron un fusil de uso militar y un arma automática con las que descargaron 56 balazos contra la víctima. Un peatón que estaba cerca del ataque resultó herido. Con un fusil de uso militar y un arma automática, si sicarios descargaron 56 disparos en contra de un hombre en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue atacada en la vía pública y a plena luz del día. Pese a que intentó huir de sus victimarios, las ráfagas de bala lo alcanzaron. Verificamos que son 38 indicios balísticos, una munición .223, es decir, utilizaron armas de fuego de largo alcance de combate. Estamos hablando tal vez de un fusil HK, así como también encontramos 18 indicios balísticos de pistola 9 milímetros. El hecho ocurrió en la calle 117 y avenida 110 del barrio San José de la Parroquia Tarqui, hasta donde llegaron sicarios a bordo de una camioneta que desataron una balacera, que generó temor entre los habitantes de este sector. Esto no puede estar sucediendo cada día, como en los 2008, como en los 2009. Estamos volviendo a estos tiempos. Es hora de que se haga algo, ya las autoridades tienen que tomar medidas al respecto. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Luna, de 34 años de edad, alias Lolo, quien tenía antecedentes penales por una muerte y otros delitos. Un peatón que estaba cerca del ataque violento resultó herido. La policía, conjuntamente con la fiscalía, está tratando de investigar estas muertes y tratar de dar resultados lo más pronto posible. Este es el cuarto atentado criminal que se registra en menos de 48 horas en Manta, que deja hasta la fecha cuatro muertos y dos heridos. Las dos últimas víctimas fallecieron en casas de salud hospitalizados. No es por desmerecer bajo ningún concepto el trabajo que está haciendo la policía, ni lo alarmante que puede ser la situación, pero en gran medida estaremos presenciando asesinatos con muertes violentas, de personas con antecedentes. Con cámaras Eduardo García de la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.